Tenemos amigos que al empezar las labores por parte de los docentes para este ciclo escolar, empiezan los consejos técnicos. El detalle que da a conocer Efraín Araiza Sánchez, supervisor de la zona 20 de escuelas secundarias. Adelante. Se inició este lunes la fase intensiva de los consejos técnicos para el diseño de la ruta de mejoras, así como el análisis del nuevo modelo educativo y propuesta curricular. La entrevista con el supervisor de la zona 20 de las escuelas secundarias generales, Efraín Araiza Sánchez, que junto con directores y maestros de varias escuelas, estará trabajando en la secundaria 96. Lo que llamamos la fase intensiva del consejo técnico escolar, son los primeros cinco días. Los aplicamos regularmente para diseñar la ruta de mejora. Es un proceso de administración de las actividades que durante el ciclo escolar se van a realizar. Obviamente que es un instrumento flexible que se puede ir ajustando según las condiciones del trabajo y de los resultados que se vayan obteniendo. Tenemos también en esta fase intensiva la oportunidad de revisar el nuevo modelo educativo y la propuesta curricular que forman parte de la reforma educativa. En los años que tengo de servicio nunca, nunca se había presentado con tanta anticipación una propuesta curricular. Yo invité ahorita al inicio de la reunión a los compañeros de las escuelas participantes a que opinaran. Hay espacios para opinar sobre lo que ven en esa propuesta curricular y en ese nuevo modelo educativo. Yo quisiera aprovechar la oportunidad que me brindan para también invitar a todos aquellos que están interesados en la educación, que realmente deberíamos de ser todos los mexicanos, a participar, a conocer ese nuevo modelo educativo y a opinar, porque de él va a depender la calidad de vida que tengan nuestros egresados en un futuro ya muy próximo. El directivo resaltó las ventajas que ofrece el realizar el trabajo de esta manera. Pues obviamente ofrece la ventaja de que estamos realizando un trabajo perfectamente administrado, perfectamente planificado. Partimos de un diagnóstico que considera las condiciones internas y externas de la escuela, los recursos humanos, materiales y financieros con que cuenta, y las condiciones de los alumnos, cuando menos los de primero y segundo del año pasado, que pasan a segundo y tercero respectivamente, para saber de qué manera los podemos atender de una buena manera para que obtengan buenos resultados en el presente ciclo escolar. Es que los compañeros de cada centro escolar, aquí están trabajando la secundaria general de NAICA, la ES 96, Vencedores del Desierto, que es la anfitriona, la CIEN y la Ramón Gómez Flores de NAICA. Los compañeros docentes, algún personal administrativo, manual, están participando. Lo que interesa es que todos aporten su opinión acerca de cómo hacer mejor las cosas. Y de esta manera se inicia el ciclo escolar. El próximo 22 de agosto se integran los estudiantes.